Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda, y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión. Una serie de reflexiones basadas en el libro de los hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy. Escritas por el pastor Bruno Razo. Bienvenidos a la reflexión matinal Pablo, reavivado por una pasión. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de disfrutar un nuevo día que pone delante de nosotros. Gracias por todas sus bendiciones, por el trabajo, por la salud, por el pan de cada día que pone en nuestra mesa. Y sobre todo por la oportunidad que nos da de poder escuchar su palabra a través de este devocional matinal. El texto para el día de hoy lo encontramos en primera de Corintios capítulo 9 versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan el evangelio. El título, una promesa impresionante. Pablo retransmite el mandato del Señor. Los que viven para predicar el evangelio han de ser sostenidos por el evangelio, es decir, por la iglesia. ¿Cómo se efectúa esto? Por medio de la devolución del 10% de lo que cada miembro de iglesia recibe. Así el diezmo se utiliza para el sostén del ministerio y el cumplimiento de la misión. No obstante, el tema central no es el dinero. El principio bíblico es reconocer que Dios es dueño de todo y, en gratitud, el creyente devuelve una parte a fin de que sea usada para su gloria. De este modo, el diezmo no es solo para predicar por todo el mundo o para sostener el ministerio. Se trata de la responsabilidad personal de cada adorador de reconocer y administrar con fidelidad la vida y los recursos conforme a la voluntad de Dios. El Señor espera nuestra consagración completa de lo que tenemos y somos. Quiere saber cuánto apreciamos sus bendiciones y cuánta gratitud sentimos por su misericordia. Él espera no solo nuestra fidelidad en la devolución de los diezmos, sino también nuestra generosidad en la entrega de las ofrendas. No solo deberíamos dedicar fielmente nuestros diezmos a Dios, quien nos reclama como suyos, sino deberíamos, además, traer un tributo como ofrenda de gratitud. Llevemos a nuestro Criador con corazones gozosos los primeros frutos de todos sus generosos dones, lo más escogido de nuestras posesiones, nuestro mejor y más santo servicio. Elena de White, La Fe por la Cual Vivo, página 247. David pregunta, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116, 32. Él mismo responde, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Cuando devolvemos el diezmo a Dios, reconocemos que el Señor nos ha capacitado para adquirir todo lo que tenemos. Dios no necesita nuestro dinero, ya que Él es dueño de todo el universo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios en Ageo 2, 8. Nosotros necesitamos entregar el diezmo como un acto de adoración y una actitud de confianza y fidelidad. La promesa de Malaquías 3, 10 es impresionante. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Prueba hoy a Dios. Esto no significa prosperidad laboral o económica garantizadas, pero sí bendiciones según su beneplácito hasta que sobreabunden. No sé cuáles son, solo sé que son muchas. Seamos fieles a Dios, confiemos en sus promesas y verás las bendiciones sobreabundantes en tu vida. Esta fue la reflexión del día de hoy. Que Dios te bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el Pastor Francisco Soto. ¡Hasta la próxima!